Hola, 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 muy buenas noches a todos los que tienen el agrado de acompañarnos este mágico día donde concluimos este precioso y valioso circuito de consejo de los doce magos con un grandioso máster, enseñante y por supuesto manifestador de grandiosas cosas para nutrir a todo el mundo sus valiosos aportes por supuesto así que hoy estamos en una gran celebración este representante del mes de diciembre y el inspirador de este valioso circuito que en Escuela Electra hemos tenido el agrado de generar para compartir e integrar nuevas y buenas y valiosas enseñanzas ajá, hoy tenemos la valiosa presencia de Cristian Ceballos hola, hola Cristian, hola, bienvenido aquí a Escuela Electra gracias por sumarte a este circuito de los doce magos gracias por estar aquí y por honrarnos con tu presencia gracias Sensei bueno, no, gracias a ustedes, sí, como hablamos desde un ratito por crear este espacio, esta oportunidad, este lienzo en blanco para compartir, bueno, todo lo que vamos recorriendo, nuestras experiencias así que de mi parte, muy agradecido con cada una de ustedes de este súper 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 Electra, así que bueno, muchísimas gracias muchas gracias a ti, yo soy una pendiente y ahí insistente seguidor de todo lo que compartes, de todo lo que pues nos aconsejas y todo lo que difundes en tus medios que es de alto valor, ¿no? pero para poner en mayor contexto a la audiencia de este cierre de ciclo energético cuéntanos quién es Cristian Ceballos y qué es lo que compartes en tus fuentes sociales qué bueno, bueno, gracias qué linda presentación bueno, a ver, responder quién es Cristian Ceballos como cuando me preguntan eso digo bueno, es alguien a quien me construyo día a día no hay una definición como tal lo que sí te puedo decir es que bueno, ya hace 10 años que decidí compartir todo lo que yo he ido aprendiendo entendí que llegó el momento de, bueno, de exponerme desde otro lugar bueno, desde ahí es que fui creando primero mi canal de YouTube las redes sociales después las distintas escuelas en la misma escuela con distintos nombres de acuerdo a la etapa y de acuerdo al ciclo llegando hoy a lo que es New Humanity School que es la escuela online en donde, bueno, comparto actividades grupales y también, bueno, sesiones particulares apostando a crear esta nueva humanidad con un nuevo discurso como digo, basado en algunos aspectos que invitan a el ser humano como valor central a regresar mejorado lo que recibimos a usar el AIMI como sistema en los vínculos la reciprocidad y basándonos en una frase muy trillada pero apostándola a revalorizarla de amar al prójimo como a ti mismo justamente una frase de alguien que hace 2000 años también hizo su apuesta de crear una nueva humanidad así que bueno, desde ese lugar aquí llego la vida nos hizo encontrar a través de los de los New Humanity School Live así que bueno, un gustazo para mí estar en este lugar gracias te doy a vos por acompañarme como bien decías en los directos y bueno a Isa y a todo el equipo y a todas las a estas sacerdotisas que andan están en el electro así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias muchísimas gracias también a ti por tu valiosa presencia y como ya lo hemos mencionado desde un principio esta inspiración que surgió de uno de tus directos de tus valiosos directos donde aconsejas este ritual de la importancia de generar estos primeros 12 días y que impacta en el resto de de meses del año para manifestar entonces lo tomamos muy en serio lo adoptamos lo transportamos en este hermoso circuito donde hemos compartido con 12 incluyéndote 12 valiosos maestros cada uno con una enseñanza distinta con un enfoque distinto de este despertar de la conciencia ¿cuál importante es integrar este este ciclo en este ciclo de fin de año que representas este estos rituales o estos parámetros para discernir o departir la energía del próximo ciclo en cada persona? Mirá bueno primero comentarte que este este ritual es un ritual iniciático o sea no es que es algo creado por mí sino que como la mayoría de las cuestiones de esto de esta misma apuesta de regresar mejorado lo que uno recibe es que bueno todo lo que yo voy aprendiendo luego le impregno mi impronta y lo comparto y lo comparto y hay quienes lo reciben así como ustedes con esta con esta super apuesta así que bueno mil gracias por eso a ver cada mes ¿sí? tiene podríamos decirlo una energía particular ¿sí? por eso inclusive si nosotros miramos en la historia de la humanidad y en las culturas iniciáticas vemos que hay determinados meses en donde se hacen ciertos festejos ciertas celebraciones muy particulares de lo que tiene que ver justamente con lo que cada uno de esos meses este representa así hay rituales para las cosechas para las siembras ¿sí? para los solsticios porque se dan ciertas circunstancias en ese mundo simbólico del que tanto hablamos nosotros ¿eh? que es ese ese mundo nuestro en donde habitan nuestras creencias ¿sí? este y todo ese ese contenido simbólico que nos caracteriza y que es el que aprendemos a conectar desde lo cotidiano por lo general observamos la realidad solamente de aquello que percibimos como con los sentidos tradicionales y una de las cosas que aprendemos a descubrir es que eso que llamamos la realidad no es más que un componente más eh al igual que lo es nuestro mundo energético y nuestro mundo simbólico cuando logramos integrar esos tres universos en nosotros es que podemos aprovechar justamente eh a nivel de de lo simbólico a través de ciertos rituales bueno estas características digamos y el mes de diciembre en particular como es un mes en donde para nuestra cultura está el cierre y la apertura de la la bienvenida ¿no? al al próximo año es un momento muy propicio para hacer ciertas este ciertos rituales que no es que no se puedan hacer durante todo el año pero vuelvo a decir cuando vos aprovechas una energía que ya está y además le sumás este lo tuyo para ese momento bueno es como decir tenés el viento a favor ¿sí? y con viento a favor eso llega y se amplifica mucho más así que el motivo particular de la importancia de hacer en diciembre ciertos rituales que tienen que ver con aperturas y cierres es es propicio porque la energía vuelvo a decir de ese mes es el viento a favor que podemos contar para para esos momentos así que bueno ese sería el motivo por el cual es tan importante poder hacerlo porque muchas veces nosotros a los que estamos acostumbrados no es a cerrar y abrir ciclos que vuelvo a decir es lo que propone el mes de diciembre lo que en lo cotidiano solemos hacer es dejar o las cosas a medias o huir introspectivamente de algo ¿sí? pero nunca te aseguras de decir cierro el ciclo abro ciclo cierro ciclo abro ciclo ¿no? entonces no es lo mismo justamente desde ese universo simbólico que estábamos hablando que vos hagas todo un trabajo para que llegado un momento determinado lo concluyas y por lo tanto le des paso a lo que sigue a que por cuestiones propias de choicas ¿sí? simplemente deje las cosas a medias no las concluyas o como te digo huyas ¿no? salgas salgas este pavorido frente frente a la situación y bueno y ahí también te queda te queda pendiente esa es la particularidad del mes de diciembre genial me parece esplendida tu explicación y sobre todo esta esta energía que mencionas ¿no? que tiene cada mes en lo macro ¿no? también se transportaría a lo micro en representan representándose en los días porque dentro del colectivo cada día ya tienen energía ¿no? el lunes ya todo les parece pesado el martes ya todo espera el fin de semana para allá que sea festivo que se gaste en el sueldo mínimo que tienen en los fines de semana y volver a arrancar ¿no? y este esa resistencia que llegue el lunes colectiva que uno ubica quizás ahí en el automatismo que estás ¿no? totalmente totalmente es que el espíritu de un ritual sea cual sea es en lo micro podrá ser algo que se represente en lo macro eso es lo que uno siempre hace a través de un ritual por ejemplo cuando haces un despacho para mostrar con otro ejemplo que no tiene directamente que ver con esto que hablamos vos en ese despacho estás armando un micro universo de lo que vos querés este potenciar en tu vida y lo amplificas entonces siempre siempre lo micro es una manera de poder tener un contacto porque bueno es difícil para nosotros desde nuestras categorías de seres humanos tener un contacto directo con lo macro porque bueno es algo este casi inabarcable pero aprovechando las las leyes que el universo nos pone por delante que como digo siempre no las creamos nosotros no las modificamos nosotros sino que aprendemos a reconocer cuáles son las reglas del juego contarlas y usarlas a favor justamente todo lo que vos hagas en lo micro es una manera de trasladarlo a lo macro y dentro del mundo simbólico que estábamos hablando justamente cuando hablamos del mes de diciembre para cerrar y el mes de enero para abrir lo que vos hagas justamente en esos primeros 12 días en el ritual lo vas a representar lo vas a simbolizar como aquello que vos querés lograr de acuerdo al día en el mes entonces si vos en el mes de enero querés determinada cuestión decís bueno en el día 1 de enero siembro la semillita de lo que quiero en enero el día 2 de enero representa febrero que quiero en febrero bueno y así lo continuás con los 12 días representando esos 12 meses con lo cual nos da una pauta importante que si yo desde el primer día del año voy a estar representando lo que quiero lograr en los siguientes 12 meses es porque ya tengo de antemano o tengo que tener de antemano una claridad y una planificación de lo que quiero en mi año porque si yo no tengo una claridad de lo que quiero en mi año o no tengo una planificación cuando llega el día 1 pues bueno y hacemos cualquier cosa el día 2 y bueno no sé algo inventando entonces esto también marca la importancia en toda apertura ¿sí? de tener una planificación antes de ponernos a hacer algo y lo importante de que siempre antes de hacer siembro en lo simbólico un acto simbólico antes de que eso sea un acto en lo real después el componente emocional la energía nuestra energía las emociones que es lo que conecta ese mundo simbólico con ese mundo real lo usamos ¿sí? para impregnar de energía y que decante a lo real o sea es como si fuera en un horno que vos ponés lo que has creado ¿no? con tu artesanía lo ponés en el horno el calor del horno sería la energía y luego cuando lo retiras del horno tenés la pieza que hemos querido entonces ese sería un poco el mecanismo y el entendimiento de por qué es tan importante ¿no? tratando de explicarlo con cosas simples y más cotidianas de entender que este ritual en particular tiene un motivo tiene un espíritu y tiene sobre todo una manera de ser entendido y que no es bueno lo hacemos porque lo hacemos claro está clarísima tu explicación gracias por centrarnos y centrar a la audiencia sobre para que adopte también estos rituales a nivel este individual ¿no? cada persona se anime a realizar su propio circuito maestro para que manifieste todo el año y sobre todo esto tan importante que mencionas de la planificación la carencia de planificación la mayoría en todo ya hablando de colectivo por supuesto tiende a este modismo de escaparse ¿no? de dejar todo inconcluso y decir bueno el otro año lo arreglo ¿no? el otro año llevo la dieta el otro año ya ¿no? arreglo mi empleo el otro año pido mi aumento ¿no? entonces y los primeros días del año la mayoría se va de vacaciones o sea se escapa de su propia responsabilidad de vida y eso genera esta carencia de presencia humana que hay dentro bueno de la sociedad por así decirlo totalmente es que no es casual que sea digamos diciembre y enero los meses de cierre y apertura que si bien tiene que ver con todo un ciclo que podríamos llamar solar digamos ¿no? por todo lo que tiene que ver eso pero después como siempre hay ciertas vamos a decirlo de esta manera para no entrar tanto en cuestiones políticas o de paradigmas pero lo cierto es que cuando llegado empezó lo que es la revolución industrial ¿sí? y el inicio del capitalismo un poquito de historia no es casual que la mayoría de las vacaciones son justo al inicio del año ¿no? que se ubican a través de esos sistemas para que sean al inicio del año y que justamente el mes de diciembre vos sientas toda la carga del peso del año como si ya estás que llega diciembre y no como cuando llega el viernes y esperas el sábado ¿no? y ahí yo siempre lo que digo es no te olvides que el 31 de diciembre al 1 de enero es el cambio de un día o sea no pasa más que eso pero vos fíjate que sin embargo aunque en lo real sea un cambio del día la sensación que termina generando en muchos es ah se acabó el año ya empezó lo nuevo y estás como nuevo ¿qué pasó? Nuevo año nueva yo nuevo año nuevo yo voy a estrenar hasta carácter nuevo personalidad nueva y así se pone en este modismo pero vos fíjate que es eso que es algo netamente vamos a decir imaginario porque no tiene ningún sustento en lo real pero eso lo que te muestra por un lado es lo importante o cómo influye en nuestra en nuestra energía a veces ciertos parámetros como es 31 de diciembre año viejo primero de enero año nuevo así como si fuera realmente una cosa que empezaste de cero pero con lo que te decía antes de cómo el sistema sociopolítico y socioeconómico tomó estas fechas para que casualmente vos llegues a enero de la manera más improductiva posible y que los primeros meses del año sean lo más improductivo posible ¿sí? y que cuando llegue el fin de año llegue queriendo descansar eso no es casual digamos hay todo un sistema detrás armado para eso por eso es que es tan importante entender cómo funcionan ciertos paradigmas actuales y apostar en que lo queremos transformar cuando llega diciembre la premisa la premisa bajar el acelerador o sea ya estás out ya estás cansado ya no querés hacer más nada entonces bajás el pie del acelerador no como para relajarte y eso después sigue en enero etcétera sin embargo lo que yo siempre propongo es como justamente esa es la energía imperante de ese mes es todo lo contrario cuando llega diciembre y los meses que se suponen de vacaciones es cuando más productivo tenés que estar porque con eso vas a lograr una diferencia positiva respecto del contexto ¿sí? entonces también esta cuestión de los rituales y de hacer esto que hablábamos de los primeros 12 días representando los siguientes 12 meses es una forma de desde el primer día estar productivo genial genial explicación sobre todo porque no todas las culturas adoptan esto porque hay mucho sobre todo en el continente asiático pues siguen celebrando su año nuevo como el de igual en la India y en China su año nuevo su cambio de calendario en febrero ellos no habrían caído en este automatismo del sistema por así decirlo claro no te olvides que estamos hablando de culturas distintas ¿qué quiere decir de culturas distintas? compartimos distintos mitos la cultura hindú la cultura oriental como mencionabas algunos ejemplos no forman parte de la cultura occidental por más que después en algunos aspectos estén lo que se dice occidentalizadas ¿sí? pero los mitos de formación son distintos y por eso no aplican de la misma manera vos fijate que por ejemplo en China el año nuevo no es no es en diciembre sino que es en febrero creo que es en febrero si no me equivoco y está tomado por el este por todo el calendario por ejemplo con todo el calendario chino que es totalmente distinto regido desde otro lugar de otra manera lo que estamos hablando aplica principalmente a lo que es la cultura occidental que bueno es la cultura en la que nosotros convivimos cotidianamente ok genial de explicación sí porque aún resuena ¿no? algunos que transmiten su año nuevo chino y todo ¿no? y el de igual India como dije pero esta esta ubicación de planificación ¿no? de planificar de cerrar ¿no? cosas de arrastrar ¿no? este temas inconclusos para el próximo año de este de ese discernimiento de decir bueno aquí se acabó ¿no? y se ve incluso de lo en lo social en lo personal en todo ámbito ¿no? se representa en todo ámbito tanto personal como social como colectivo fin de año y esta falta ¿no? de planificación tiene mucho que ver con todo este arquetipo padre que tú también compartes en tus medios esta división o corte que hay que generar uno mismo bueno bueno mira vamos a vamos a hacer el nudito como digo para entenderlo primero que todo esta cuestión de que como bien decías el hecho de como hablábamos ¿no? que una cosa es concluir y otra cosa es dejar a medias o otra cuestión es postergar lo que no nos damos cuenta cuando hacemos eso es que vos al hacer esa manera o sea al no cerrar un ciclo para abrir otro sino que vas postergando vas pateando para adelante o directamente vas escapándote estás generando algo en tu vida que se llama deuda deuda cuando vos no hiciste lo que dijiste o con lo que te has comprometido a hacer y saliste corriendo o lo postergaste o lo tiraste lo pateaste hacia adelante ¿no? con esta cuestión de el año que viene o el lunes ¿no? porque también el año que viene y el lunes es más o menos lo mismo o el mes que viene bueno lo que no te das cuenta es que vas acumulando deuda deuda simbólica ¿sí? la deuda no es algo que se sintetiza o se resuma solamente en tema de dinero ¿sí? que por lo general es a lo que lo vemos asociado ¿no? o hablas de deuda y automáticamente se relaciona al tema dinero sin embargo esa es la en todo caso es la deuda en lo real pero una deuda que tiene muchísimo mayor impacto en nuestras vidas si no la no lo tenemos en cuenta y es la deuda simbólica la deuda simbólica es la deuda con nuestra palabra porque cada vez que yo digo que voy a hacer algo cada vez que yo tomo un compromiso conmigo o para un otro y después por algún motivo eso no se cumple se genera deuda ¿por qué? hay un mecanismo para entender esto también y es para entendernos hay que entender cómo funciona nuestro psiquismo y nuestro mundo simbólico y es que cuando yo tomo un compromiso y digo que voy a hacer tal cuestión hay una parte mía que es mi parte simbólica que ya llegó ya está ahí en donde estoy poniendo mi palabra después simplemente lo que tengo que hacer es con lo real acercarme para reunificarme para que cuando cumplo eso que dije entonces mi mundo simbólico mi mundo energético mi mundo real vuelva a encontrarse ¿sí? si yo digo algo hay una parte mía que ya está ahí y si después lo postergo no lo hago salgo corriendo lo que sea los otros registros nunca llegan ahí entonces cada vez que vos decís algo que no cumplís hay partecitas tuyas en distintas líneas de tiempo o que cada vez que vos decís que vas a hacer algo estás abriendo una línea de tiempo estás abriendo un canal hacia el futuro si vos no lo cumplís hay una parte tuya que no se unifica entonces invito a que cada uno piense cuántas cosas dijiste que ibas a hacer no hiciste y entonces imagín si lo pudiéramos ver sería maravilloso no lo podemos ver pero imagínate cuántos pedacitos tuyos cuántas líneas de tiempo fragmentados repartidos exactamente dijiste la palabra fragmentado y cuando vos estás fragmentado eso eso hace que vos seas incoherente porque tenés menos recursos porque es como si tuvieras algo que lo vas repartiendo por ahí si no lo volvés a recuperar te quedás con menos de eso entonces cuando estamos fragmentados o si estamos fragmentados eso lo que implica es que tengamos menos recursos por lo tanto menos energía menos coherencia bueno etcétera etcétera por eso la importancia y la diferencia entre cerrar un ciclo y dejar y dejar una línea de tiempo abierta o postergarla hacia el infinito cuando vos querés cerrar un ciclo decís ok esta cuestión por lo que fuera porque ya aprendí lo que tenía que aprender porque no sé qué porque quiero dar respuesta a tal cuestión y ya lo hice bueno lo que fuere entonces cuando uno va a cerrar un ciclo se ubica una fecha un tiempo un motivo y sobre todo sostenerlo y no puede ser una cuestión intespectiva de me voy o lo postergo o sea un acto intespectivo ¿sí? porque ahí entonces no hay más que un yo actuando por más que este después cada uno lo quiera acomodar como fuese digamos eso entonces esas fragmentaciones tuyas como con el nombrecito que vos le diste muy bien son deudas deudas que vas generándote con vos mismo porque no te no te unificaste no te reunificaste no volviste a tu coherencia a hacer un bloque bueno esas deudas que vas dejando ahí tiradas ¿no? como si fueran hijos tirados por el mundo digamos ¿no? nada más que son los tuyos son vos mismo ¿eh? este eso eso te genera deudas que después obviamente va a tener un impacto en lo emocional y en lo real ¿se entiende? o sea excelente claro que sí por eso es tan importante mencionas también que ahora que pues gracias a tu guía bueno lo entendemos muy bien al menos yo sí pero que la audiencia también resuene esplendidamente como yo esta bueno ya me reconozco ¿no? reconozco que le he generado carencia mi palabra que hay muchas yo hay repartidas fragmentadas a través de lo sutil ¿no? y estos rituales que compartimos en este mes también se puede ¿no? enmendar por así decirlo a través de estos rituales de fin de año ese crédito a mi palabra o cerrar algún ciclo o simplemente hacerlo ¿no? cumplir lo que dije exactamente no a ver aclaremos algo sería maravilloso simple fácil y alegre es decir hago lo que sea durante el año total cuando llega diciembre hago un ritual y borró mi cuenta nueva ¿no? o sea eso es más una idea tipo concepto religioso ¿no? que vos hiciste un montón de claro fuiste te confesaste el cura te dice bien vaya hijo mío reze cinco padres nuestros dos a María María y está y pesá de cero ese es el concepto religioso no eso es eso es no hacernos cargo no no lo que existe lo hiciste y tenés que hacerte responsable de las consecuencias que eso te llegue lo que sí podés hacer es tomar conciencia y decir no lo sigo haciendo ok sí porque en la hora ¿no? sobre todo acá en lo occidental en la hora aquí por ejemplo mi nación dice hora peruana citan una hora y dicen sí estoy ahí y vas una dos horas después ah no es hora peruana ¿no? ya se sabe incluso ya se cita antes porque ya está bien sabido en el inconsciente colectivo de cómo van a llegar dos horas después exacto entonces incluso desde ahí empieza ¿no? el desacreditar uno de la palabra porque pues ya estaban citados una hora pero nada ya es hora peruana y ya se sabe y ahora dónde viene el punto que vos hablabas del tema de lo paterno bien esto pasa todo esto porque nosotros hay determinadas acciones que son automáticas como esta que por ejemplo nombraste recién que después por uso y por costumbre se transforman en lo normal aunque de normal realmente no tengan algo pero para vos es como normal y entras en un juego porque decís bueno nos tenemos que ver a las seis pero le voy a hacer cinco y media para que llegue a las seis y el otro a su vez te dice no pero si me dijo cinco y media es para las seis yo llego a seis y media digamos ¿no? y así bueno eso que después se termina normalizando ¿sí? pasa porque nosotros no tenemos una copresencia que nos permita autoobservernos regularnos y prohibirnos determinadas cuestiones y eso en general en lo que se conoce como función paterna ¿sí? esa función paterna que no tiene que ver directamente con papá o con mamá ¿sí? sino que es una función que uno tiene que aprender a crear y administrar en sí mismo que es con respetar tu palabra teniendo claro en tu vida qué cosas sí y qué cosas no cuándo sí y cuándo no el mejor ejemplo de entender la función paterna yo siempre digo es el semáforo el semáforo no te dice que no cruces si sos un peatón o no te dice que no avances si sos un vehículo te dice cuándo te conviene frenar y no cruzar y cuándo te conviene detenerte y no avanzar porque si no o te atropellan o atropellas a alguien o chocas con otro vehículo entonces ve no es que te dice esto no te aprende a decir el cuándo sí y el cuándo no esa es la función de regulación si nosotros en nuestra vida aprendemos a regular cuándo sí cuándo no qué cosa teniendo claro cuáles son sos no y sos sí y también entendemos que tenemos que incentivarnos ahí estaremos aplicando esta función paterna a nosotros y por lo tanto cuando llega el momento de decir ok eh he hecho tal o cual cuestión en algún momento sé que de eso me tengo que hacer responsable porque lo que lo que hice lo hice ¿sí? pero empiezo a elegir desde aquí ahora y en adelante algo distinto y ahí es donde aplica esa función paterna que estamos hablando que este es la clave para cerrar y abrir ciclos ¿sí? por eso es tan importante en este mes y como verás en lo social vos que bueno que estás allá en Perú que hay un revuelo social bárbaro yo que estoy en Argentina donde hay un revuelo social bárbaro y en realidad si empezáramos a preguntar en distintos países en muchos lugares hay mucho revuelo social es porque justamente lo que cada vez hay es mayor carencia de función paterna entonces quien tendría que ejercer la regulación la incentivación en cada uno y en lo social no lo hace y lo que se produce es caos porque cuando no hay función paterna lo que hay es caos entonces si vos querés cerrar tu año y abrir el siguiente desde el orden requerís planificación y función paterna si no hay planificación y no hay función paterna lo que vas a instalar al cierre y la apertura del año es caos excelente explicación gracias por tu vales esos aportes Cristian y sobre todo me resuena esto que mencionas en el ejemplo del semáforo lo conveniente porque hay una cultura de etiquetar esa palabra de lo conveniente o sea el convenido o el tercer lo que a mí me conviene desde lo moral ¿no? y eres un convenido eres una convenida y ya no me permito integrar en mí lo que realmente me conviene ser esa convenida porque realmente me nutre y no esa convenida que está ¿no? instaurado esta idea transversada en el colectivo social acá totalmente distinto porque eso que vos decís de lo conveniente a nivel social en realidad tiene que ver de cómo le saco provecho de una situación respecto de un otro en Argentina por ejemplo hay que sacar ventaja ¿no? o sea pero más o menos entiendo que aplica lo que vos estás diciendo y eso tiene que ver con la cultura del uso del abuso y el descarte o sea a ver cómo puedo mejor usar al otro como si fuera un bien de uso para un mayor provecho mío y no es lo mismo provecho y uso abuso y descarte que conveniente porque cuando yo tengo que definir lo que me conviene primero tuve que definir qué es lo que quiero porque cuando yo tengo claro de qué es lo que quiero y lo que planifique lo conveniente o lo no conveniente va a tener un parámetro para que lo evalúen y diga en función de esto quiero lograr qué me conviene pero es me conviene a mí ¿no? de cómo le tomo un provecho al otro como si fuera un objeto y que cuando me sirvió bien y cuando ya no me sirvió o no me gustó lo hice un bollito y lo tiro digamos ¿no? entonces por eso digo la diferencia de entender el me conviene de el provecho ¿no? tomado hacia el otro excelente porque endosa muy bien esta esta definición de lo conveniente con lo que se estila entregar este mes de la gratitud que son los regalos que a través de tu enseñanza significan algo más que simplemente entregar regalos a los niños a ver si nos explicas un poco más y lo que representa esta entrega de los regalos en este fin de ciclo de año bueno esto está muy relacionado a algo de lo que hablábamos al principio de esta apuesta de nuevos discursos de la humanidad que decíamos el aini la reciprocidad como elemento de vinculación entonces el aini y la reciprocidad para entenderlo y por lo tanto entenderlo de los regalos es que el aini y la reciprocidad son la manera de vincularte sin generar deuda ni tomar deuda que es lo que hablábamos hace un ratito que es peligroso cuando vos decís algo y no lo cumplís bien ¿por qué? porque la aini la reciprocidad a lo que te invita es a recibir valor y a regresar valor recibir valor y regresar valor o sea este justamente por eso es que no tiene lugar la deuda o sea es como decir si yo recibo algo valioso si por ejemplo vos todo el año el año 20-22 20-21 lo que se llama este 23 me acompañás en los directos eso es valor entonces vos me invitás yo te regreso valor ¿se entiende? o sea ¿por qué? porque es esta reciprocidad entonces no hay deuda ni de vos para conmigo ni de mí para con vos y ambos nos potenciamos en algo valioso eso es para entender en un ejemplo y de una manera simple lo que es la reciprocidad y el AINI desde el sistema de relaciones los regalos son una representación de eso yo recibí de alguien durante el año valor y mi regalo hacia el otro lo que representa es lo que yo te regreso a vos por eso que vos me has tritado eso es lo que representa por eso el regalo no se mide o no se tendría que medir por lo costoso lo grande del empaque etcétera esto de la entrega de regalos disculpo que te interrumpa es un poco estresante porque ya es como una competencia ¿no? ¿quién regala el más caro? ¿quién la tía recachona que da más que le esperan ¿no? claro ¿cuál es el paquete más grande o como decís el más caro o el más tecnológico hoy en día que es una de las cosas más comunes a veces ¿no? pero bueno eso es lo tradicional ahora cuando yo le hago un regalo al otro y si realmente lo estoy haciendo desde el lugar de regresarle valor o sea regreso mejorado a aquello que he recibido ese regalo yo lo tengo que pensar porque si yo pienso en el regalo le estoy dedicando tiempo le estoy dedicando energía no es que pienso bueno a ver que le puedo regalar y no sé lo primero que se me ocurra o como te iba a ver lo más costoso para generar una imagen de no para quedar bien no no entonces yo lo pienso en función de esa persona y cuando lo pienso en función de esa persona lo pienso en cuáles son sus metas qué es lo que quiere lograr cuáles son sus dificultades entonces cuando le hago el regalo tiene que ser un regalo que aplique para esa persona para que o le ayude a dar una respuesta a aquello que tiene que dárselo o amplifique motive incentiva lo que quieres lograr un ejemplo también para que se entienda ponerle el caso de alguien para no dar nombres de que es indisciplinado la persona entonces nunca puede continuar algo empieza y lo deja tirado no se puede levantar a un horario entonces a esa persona yo le puedo regalar una agenda le puedo regalar un reloj las dos cosas entonces no es tanto el valor monetario el precio ni el tamaño sino que yo le dediqué a esa persona algo que entiendo que le va a aportar para mejorar su vida en función de lo que esa persona está diciendo que quiere mejorar ¿sí? bueno para que se entienda un poco el que esto del regalo es dedicar vos poner tiempo poner energía y poner dinero ¿sí? creatividad porque le estás dando valor al otro no es un cumplido no es un cumplir con que ah llegó diciembre hay que hacer regalos regalo sino que hay todo un trabajo detrás genial Cristian y sobre todo en este camino del iniciado de y que también pues viene mucho integrar en esta fecha como son los tres reyes magos en este circuito empezamos representando la escuela el mito de los tres reyes magos y como todo camino del héroe camino del iniciado también vamos a pues dar un poco más de amplitud de la boca de Cristian Ceballos lo que realmente significa el mito de los tres reyes magos porque pues como todo ciclo este vuelve a iniciar ¿no? dinos y compártanos un poco qué es lo que representa estos tres reyes magos en la vida de cada persona bueno voy a hablar de los tres reyes magos no de los cuatro ok no tres pero bueno hay uno hay uno que quedó oculto a lo largo de la historia por motivos muy particulares si a alguien le interesa yo hace muchos años hice un video de eso va a lo busca ahí en mi canal y lo encuentra pero vos me preguntaste por los tres reyes magos o por los tres reyes magos ah pero básicamente te acordás que justamente hace un ratito hablábamos de que en cada uno de nosotros hay tres universos ¿sí? un universo simbólico un universo emocional y un universo real ¿sí? que después en lo cotidiano nosotros descartamos lo simbólico ni tenemos idea de que de que hay un universo simbólico con lo emocional tenemos contacto pero como que somos víctimas de nuestras emociones o sea que la emoción hace lo que se le antoja y con lo real es como con lo que más contacto tenemos ¿no? pero las cosas nos pasan o sea como que no es que no es que tengamos mucha injerencia bueno los tres regalos de los tres reyes magos justamente lo que representan es a cada uno de esos registros a cada uno de esos esos universos que tenemos en nosotros que cuando se integran los tres porque los tres regalos son para una persona que esa persona digamos lo que representa es este nuevo discurso del que estamos hablando este nacimiento de esta nueva humanidad por eso es que acuérdate que él si bien se festeja el 25 de diciembre lo que sería el nacimiento de Cristo no nació un 25 de diciembre sino que el 25 de diciembre se toma en función de una fiesta llamada pagana que era la del Sol Invictus ¿sí? pero que bueno se tomó ahí porque ya que es como decir el pensamiento religioso es ya que festejan que festejen lo que nosotros queramos ¿no? siempre siempre ese es el punto o sea si lo ponemos en otra fecha que no festejan no van a querer festejarlo ya festeja le cambiamos la figurita nada más le sacamos el Sol Invictus ¿no? y le ponemos a Cristo pero bueno entonces los regalos implican eso ¿sí? y que hay un arquetipo para cada uno de esos registros también dentro de este camino como es el guerrero que es aquel que nos invita a dar una respuesta a nuestro mundo interior a todas esas programaciones hay un arquetipo que representa a el mercader que es todo lo que tiene que ver con el intercambio de energía que hacemos con el mundo que nos rodea ¿sí? por eso se llama el mercader porque es un intercambio y después tenemos el sacerdote que es aquello con lo que nos conectamos hacia aquellos planos superiores a lo que queremos amplificar con los registros más sutiles y cada uno de esos regalos representa uno de esos universos y uno de esos arquetipos ¿sí? la mirra que es una es una esencia ¿no? que se usaba en las batallas ¿sí? para mitigar las heridas eso representa al guerrero ¿sí? el oro como representante del intercambio de un elemento de valor del mercader y el incienso aquel humo sutil y tan valioso que es el que hace que se eleven ¿no? y nos conectemos con los sutil entonces en cada uno de nosotros estos regalos ahora que entendemos un poquito más el contexto es darnos a cada uno de nosotros la oportunidad de conectarnos con cada uno de esos arquetipos ¿de acuerdo? cuando cada arquetipo tiene que hacerse presente en nosotros cuando tenemos que nosotros manifestar un guerrero cuando nosotros tenemos que manifestar un mercader cuando nosotros tenemos que manifestar un sacerdote y cuando logramos integrar esas tres figuras es que aparece el mago o sea ahí es donde aparecen esos tres magos unificados y surgen nosotros esas figuras ¿no? es como es como Goku transformándose en un super saiyajin digamos ¿no? cuando vos vos conectás claro cuando vos conectás con el guerrero el mercader y el sacerdote te pones así amarillo brillante te transformás ahí ¿no? bueno eso representa entonces la invitación es a eso que en tu vida cotidiana vos logres entender cuándo es el momento de cada uno de esos arquetipos y recordarnos constantemente que en nosotros habito tres universos no uno solo y que tenemos que tener todo el tiempo la copresencia de nuestro mundo real de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo sutil gracias que grandioso esta explicación que nos has brindado Cristian y este desarrollar estos arquetipos dentro de nosotros mismos es lo que nos ayuda a volver a conectarnos con con el presente con lo real con el real sentido ¿no? de estar compartiendo este mundo porque mucha como bien decíamos tenemos al principio de la transmisión mucha carencia de presencia ¿no? están desconectados desde ya desde los ¿no? los dispositivos tecnológicos y este están muy desconectados incluso que se escapan con las vacaciones y todo lo demás ¿no? entonces generar estos estados dentro de mí o estos arquetipos es lo que me ayuda realmente a generar esa visión de la realidad que yo quiero totalmente porque a ver lo cotidiano lo normal lo habitual no es estar conectados con nosotros mismos y tener una copresencia de que entendiendo que si yo encarno a cada uno de estos arquetipos estoy eligiendo estoy decidiendo estoy liberándome de todo el bagaje de ancestral y de programaciones el destino y creo un sentido en mi vida en lo natural lo que se impone es el destino y como todo destino ya está tejido como el mito lo muestra con las moiras si ya está ya está todo trazado ¿no? este cuando yo le doy sentido a mi vida entonces soy yo el protagonista y el que empiezo a elegir desde la libertad de mí qué es lo que quiero en mi vida vuelvo a decir para eso implica entonces tener que conectarme con algo diferente en mí tener que soportar abandonar ese destino y crear un sentido en mi vida entonces cuando yo creo este sentido en mi vida es que ahí es donde conecto conmigo tengo que amplificar mi conciencia esto que hablamos durante el 20-22 ¿no? ser ese HDP o sea High Definition Perception en mí ¿no? que me permite estar atento a los detalles a las circunstancias a cada situación a todo el tiempo estar planificando para que las cosas no te pasen no las elijan otro sino que soy yo quien elijo le doy un sentido y eso es porque tengo un plan tengo una planificación en donde tengo claridad de qué es lo que quiero lograr y por lo tanto entonces todas mis acciones mis emociones y mis palabras van a converger en eso que a lo que yo elijo como sentido Genial entonces una vez que desarrollo todo esto que es un recorrido de vida por supuesto ya se convierte en un estilo de vida yo realmente logro ubicar el verdadero sentido de la gratitud que es el mensaje que tenemos para este este mes de diciembre este este verdadero significado de la gratitud porque está muy modismo en el colectivo esta cultura de decir gracias 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 pero de la boca para afuera no en realmente sentirlo el verdadero significado de lo que es gratitud si es que como acuérdate de lo que decíamos antes el gracias 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 así como palabra vacía está conectado muy a la deuda que hablábamos antes con esta cuestión de que es como decir bueno te doy esto gracias y ya está y realmente eso es una desinvolucración total porque es como decir doy las gracias y ya está digamos en cambio nosotros que hablamos de la INI de la reciprocidad de no generar deuda sino que regreso el valor simbólico de lo que recibo ¿sí? es lo que me invita a regresar mejorado lo que recibo que es el espíritu de lo que vamos a hacer en diciembre porque en diciembre al ser el mes de cierre del año es el momento en donde yo es más propicio para evaluarme durante el año lo que sí lo que no o sea lo que he recibido y lo que no me ha permitido recibir lo que he logrado que ingrese a mi universo lo que he logrado quitar de mi universo lo que no he logrado quitar o lo que no he logrado ingresar y todo eso sí es una manera de cuando me evalúo de oír las gracias ¿gracias a qué? gracias a todo lo todo lo que he aprendido para poder estar en condiciones de hacer esa evaluación de usar estas herramientas por eso como se dice dentro del marco de la enseñanza la mejor manera de agradecer la enseñanza es compartiéndola que no lo mismo que imponerla como digo siempre nosotros no somos testigos de Jehová o sea la mañana tocando el timbre de alguien digamos porque la enseñanza no se da la enseñanza se pide eso es otro tema pero más allá de eso esto de las gracias tiene que ver con ese estado de gracia que se ubica que es un estado más conectado a la cuestión sagrada en nosotros por eso gracias y sagrados si ves tienen un componente similar en sus palabras si este pero vuelvo a decir que es eso es la gracia es regreso mejorado retorno retorno recibo proceso mejoro y regreso y devuelvo si eso es las gracias digamos y el mes de diciembre es un buen punto que vos le haces una síntesis si de todas tus experiencias del año que es otra de las cosas que solo conecto con otra de las cuestiones que solemos hacer en diciembre que es linda si la que estás con la copita en la mano y en gratitud por supuesto que tomamos su consejo de los doce primeros días y lo regresamos potenciado en este circuito hermoso de los doce magos nombrándote como uno de los principales magos de este circuito también Aini es que te agradezco tu presencia que estés aquí lo que has compartido lo que sigues compartiendo por favor dinos donde te encuentran que es lo que estás haciendo cuáles son tus proyectos donde encuentro en la magia de Cristian Ceballos bueno bueno a ver en las redes sociales me encuentran por lo general como Cristian Ceballos o New Community School tanto en Instagram en Facebook en Youtube en Twitch en Twitter en LinkedIn en TikTok como ahí el principal red social es Youtube porque hace 10 años que ya tengo el canal donde ya somos 50.000 suscriptores aproximadamente y después bueno el otro grupo fuerte que está armadora que es el grupo de Telegram donde ya somos más de 200 donde vamos compartiendo frases y bueno de mi parte justamente uno de mis proyectos para este año es dedicarle un contenido bien particular bien personalizado justamente en Aini a quienes estamos en el grupo de Telegram así que bueno en redes sociales correo info arroba new-medio humanity.school la página www.new-medio humanity.school ahí vas a ver la información de las actividades online que brindo durante la semana y el que se anima un mano a mano en la sesión de análisis que brindo donde bueno ahí es donde más podemos profundizar porque bueno obviamente no es un encuentro grupal sino personal así que bueno si te interesa algo de esto para la gente que nos está viendo bienvenido porque tenemos un mix de actividades bastante interesante con distintos enfoques de esto que recorremos así que los días viernes también en Instagram ahí pendiente de todo lo que lo que compartes y que de ahí vino por supuesto la fuente de inspiración para este hermoso circuito gracias una vez más Cristian por estar aquí y compartirlo con y todo esto apostando a este nuevo discurso que en el 2027 es mi mi proyecto mi apuesta a al menos a ser candidato a presidente de Argentina un honor estar compartiendo aquí con el presidente de Argentina para mí y ya te veo muy presidencial bueno tengo que hoy es domingo y no estoy tan tan alineado pero bueno pero ya 2027 vamos a ir a ir directo al meollo del asunto y vamos a transformar desde la política las reglas sociales para realmente amplificar todo esto que venimos compartiendo como lo hacen ustedes en la escuela eléctrica como lo hago yo en New Humanity School y bueno como otras tantas personas que lo hacen a través de sus espacios porque al fin y al cabo el universo está lleno de soles todos brillamos y un sol nunca opaca otro sol entonces mientras más deseamos que brindamos toda esta info toda esta conexión nuestras experiencias mejor porque lo que amplificamos es el brillo de cada uno de nosotros el brillo claro y como soy una buena alumna que aplica todo lo que aprendo ese plus que siempre brindas en todas tus transmisiones ese plus chiquitito ya que mencionaste la política que podrías aportar ahí a esta carencia de la política tan corrupta que hay en lo social y bueno justamente porque la política es el es el punto de anclaje ¿no? donde están los dos males de la humanidad hoy en día que son los que apostamos transformar y sanar a través de este discurso de ama al prójimo con a ti mismo y esos dos males son uno el egocentrismo ese egocentrismo donde lo único que me interesa es lo que me pasa a mí me salvo yo y los demás no importa son simplemente objetos para un bien propio no para un bien común para un bien mayor sino para un bien propio y obviamente eso dado por el tipo de vínculo que está armado uso, abuso y descanso o sea el político es el primer el ejemplo más grande de como este cuando te necesita te busca te promete te dice pero una vez que ya obtuvo de vos lo que lo beneficiaba ya no existís digamos para ese otro digamos ¿no? entonces por eso es tan importante ir directamente como lo muestra la historia los imperios se destruyen desde adentro no desde afuera un imperio cae desde dentro entonces nosotros vamos a la política para transformarla y realmente desde ahí desde una plataforma con muchísima más visibilidad realmente apostar a generar esta nueva humanidad que hermoso estoy tengo la certeza de que ahí vas a causar un gran impacto en tu candidatura a presidente por supuesto y ojalá que resuene hasta aquí Perú que ya cambiamos creo que tenemos seis siete y vamos por más presidentes espero con mucho amor en ahí y que ese cambio de la nueva humanidad desde la política gracias a tu postulación y tu candidatura en la presidencia de Argentina resuene aquí que estamos cerquitos Perú se ven un poquito por aquí por favor muchas gracias así que bueno mil mil gracias por el espacio por la invitación gracias a ti Cristian por tu valiosa presencia y por darnos el lujo de contar con tu presencia para cerrar este circuito de los doce magos honrada y muchas gracias yo viene de amor y de aquí por compartir contigo este cierre de ciclo de lujo por supuesto gracias Cristian muchas gracias a todos gracias a todos nos vemos muy pronto y sigan las fuentes sociales de Cristian Ceballos con amor desde el corazón gracias